Gracias. Hoy va suficientemente. Daros la bienvenida a este acto de presentación de un libro de Marcial Donado y Víctor Manuel Muñoz Moreno. Agradeceros a todos la asistencia y deciros que este es un acto que supongo que la mayoría, lo sabéis, que organiza la Asociación Amigos del Museo del CETA. En este caso es con ocasión de que hemos dedicado un libro que en su día escribieron Marcial y Víctor y del que nos van a hablar ampliamente. Deciros que la Asociación tiene como objetivo, lo decimos siempre en estos actos, la construcción de un museo físico para CETAFE. Y que, como sabemos que eso no está en los hermanos y que no será para para que llegue el museo virtual, vamos haciendo todo este tipo de actividades, charlas, cuadrarnos, presentaciones de libros y otra serie de cosas de nuestro propio museo virtual. Para ir haciendo camino, porque estamos convencidos de que con estas actividades poco a poco se irá creando conciencia y actividad llegar a este museo de CETAFE. Nosotros en estas actividades siempre acostumbramos a dejar unos papeles para que quien quiera recibir información de nuestras actividades o incluso hacerse socio de nuestra asociación, se apuntan estas actividades y nos deja su email y su número de teléfono y a partir de aquí le mandamos la información. El libro que no está hoy aquí, que vamos a presentar, no voy a ser yo quien hable de él porque no lo haría de todo bien, pero sí que quiero mencionar que es un libro que se centra fundamentalmente en un hecho no muy conocido en CETAFE, pero que tuvo su relevancia, que fue cuando la que hoy es la mayor industria de CETAFE, que es Aibus, cuando era construcción en aeronáuticas allá por 1936, durante la Guerra Civil, tuvo que trasladarse a Cataluña, en concreto a Reus, también a Prociclaves, para seguir la producción, para llevársela de las manos del Ejército Nacional. De ello nos va a hablar Marcial y también nos va a hablar, mejor dicho, de Marcial, nos va a hablar Martín Sánchez, conocido también historiador de CETAFE, cronista oficial de CETAFE, que nos va a contar acerca de lo que él sabe y de lo que es Marcial y de lo que ha sido su labor historiadora a lo largo del tiempo. A mí, y ya con esto me callo, me restan dos comentarios aneductos. Uno es que, relativos a los autores del libro, y es que, como trabajador de construcciones aeronáuticas, que lo he sido durante 50 años, pues resulta que fui compañero de oficina, estaba a escasos 20-30 metros de Víctor Manuel Muñoz, cuando yo tenía 16 años. Por la pinta que me veis, ya supone que era aquel ya hace mucho tiempo. Hemos estado allí en la fábrica, siendo compañeros, hasta que él se jubiló, si bien aquello que en aquel momento era estar próximo, luego, con el transcurso del tiempo, a Víctor o Manuel le llevaron para otro sitio dentro de la fábrica, y ya no estuvimos juntos. Pero sí que tengo ese recuerdo de cuando yo era, eso, era a ti, en que le tenía allí de compañero, recuerdo que era una época en la que estábamos trabajando en el avión F-5, venían muchísimos planos de América, venían, por supuesto, en inglés y en juzgadas, él traducía todas las notas que tenían los planos, que luego iban al taller, las traducía, y un grupo de niñantes que estábamos allí lo rotulaba, lo poníamos en bonito y en tinta siena, rotulaba con lo que Víctor Manuel producía. Resulta que con Marcial reúne también la fábrica, porque Marcial estuvo allí, pero lo que pasa es que no nos hemos conocido hasta que jubilaba él, y jubilaba él, pues la afición, en mi caso afición, en el caso de Marcial, yo creo que mucho más que afición, a la historia de Getape, pues llegó a entrar en contacto, y ahora mismo a tener una relación fluida, y yo diría que amistoso, me aprecio con tener la amistad de Marcial. Con esto me callo, pero no quiero olvidar hacer un adelanto de que en un momento del acto de hoy llamaremos a que intervengan aquí a la mesa a alguien que conoce bien este evento del que trata el libro, ese desplazamiento de iBus, de casa a Cataluña, que es José Luis Montes, buen conocedor de ese asunto, porque lo ha estudiado, y porque está relacionado familiarmente con una de las personas que entonces tuvieron que ser tratadas. Él no lo contará después, luego le daremos la palabra. Muchas gracias a todos, y os dejo con Martín Sánchez para que nos cuente sobre el Marcial. Bueno, pues nada, buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente y me invito a acompañar aquí a nuestro amigo Marcial Donado, porque de eso se trata, de acompañarle, de darle ánimo para que siga esta lucha británica que le emprendió hace ya muchos años y que conoce muy bien, conoce, yo diría, mejor que nadie. Él ha sido un trabajador incansable de la investigación histórica de Getafe y cultural, y la ha vivido en primera persona, cuando Getafe no era prácticamente nada, tenía un gran patrimonio, pero sus calles estaban llenas de barro, que era un pueblo de corte manchera muy abandonado, era fruto de aquellas velurias que vivían después de los principios de siglo y después de la guerra civil y todo lo demás. Y eso lo ha vivido, pero vivió también el gran deterioro que sufrió el patrimonio histórico-artístico de Getafe como consecuencia de las guerras que había habido, la de la guerra de la independencia y también la guerra civil española. De eso él, en sus libros, en los muchos libros que ha escrito muchos, pues nos habla con todo tipo de detalles. El otro día, también en una actuación que tuvimos, un libro que presentó en las tertulias de César Navarro, pues se ha hecho también un trabajo importante en relación con las pinturas de los retablos de Alonso Cano, de la Iglesia Catedral de Santa María Magdalena. Conoció a una persona muy importante, como era don Rafael, de duro carácter, recio carácter, y una persona que se hizo también a sí misma. Don Rafael, yo creo que todo lo que fue, lo fue en el Afe, lo aprendió aquí y se volcó. Tuvimos la suerte de tener una persona que a pesar de sus ideas, de su rigidez con la historia de cómo él la vivía y la tenía y la sentía, pues hay que agradecerle que el retablo al final se fue recuperando poco a poco a través de su empeño con la carencia de medio que había y Marcial de eso sabe mucho. Bueno, aquí hemos venido a hablar, yo, fundamentalmente, de él como amigo mío que es, de los muchos años que yo le conozco y de que es de ser bien nacido y es de ser bien nacido. Y él, por ejemplo, pues tiene una historia que le queda ya en una etapa muy avanzada de su vida, donde las fuerzas empiezan a fallar. Pero él está aquí presente con estos documentos y ha sido capaz de traernos, gracias a la colaboración del museo, de traernos la noche de la diosa. Gracias, José Luis sabe mucho también y que luego hablará de ello. Y yo he venido un poco a decirle que esa etapa que yo he vivido de las pequeñas rencillas entre mucha gente que había en Getafe y lo que él vivió en sus descubrimientos, quiero decir, para que no se me olviden, he dicho Marcial, que Marcial no tiene, no es que te, porque en alguna cosa que yo dije se interpretó que Marcial tiene mucha documentación. Marcial lo que tiene, tuvo acceso a mucha documentación, que no hemos tenido mucha gente y que él tuvo la fortuna de ser amigo de don Rafael, de tenerle muy cercano y también tuvo sus diferencias con él, lo que tampoco lo leíamos bien, pero bueno, pero le tuvo ahí y eso ayudó mucho a que él pudiera indagar en la historia. Lo curioso, Marcial, es que al final nos quedamos todos con la duda de que para poder tú meterte en ese negocio de la investigación, negocio dominoso, quiere decir, pues hay que tener mucho coraje y hay que tener mucho tiempo que él lo ha sacado, él trabajaba en una empresa importante como era Casa, además de eso, todos los que conocéis la historia de Casa y le conocéis a él, él todo el tiempo que restaba de la fábrica lo dedicaba a la investigación y a poner los libros, a tener hoy lo que tenemos gracias a él, porque si no hubiera sido por él, yo no he tenido la historia las cosas que escrito, por él también por otra gente, por otros muchos, pero bueno, lo hemos puesto, pocos a pocos hemos ido poniendo ahí lo que hemos, gracias lo he puesto, eso es lo que a mí me honra y me agrada decirle aquí, porque sé que en otras cosas has tenido que bregar para defender incluso tus propias investigaciones, es defenderte de ellas porque ha habido personas que claro, no siempre reconocen que el trabajo que uno hace lo ha hecho uno, lo ha hecho, se lo han regalado y yo doy fe de que alguien lo ha regalado a nadie, que él ha sido una persona capaz de poner un nuevo esfuerzo con Víctor Manuel que también es muy importante recordarle aquí, porque gracias también a él, que fue gran amigo y a él, pues pudo poner en orden todo eso, en algún momento a mí me ofreció vamos a hacer juntos Martín, 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 no, yo no, porque ya lo has hecho tú, ya está hecho, tú ahora lo tenemos que buscar ver cómo eso lo podemos poner en marcha, yo tengo todos sus libros, él le ha tenido la atención de dedicármelos en su tiempo cuando lo siga haciendo en su bolsillo, no se ha gastado dinero en hacer esas pequeñas ediciones personales y ahora hay que ayudarle y ahora hay que ayudarle, ahora el museo y el ayuntamiento que no lo hace y que tendrían que hacerlo, hay que ayudarle a que estas cosas se vayan poniendo encima de la mesa y las tengamos ahí para siempre, ¿no? bueno, sí, eso es lo que voy a decir de lo que ha trabajado también, que en los que se dedican a fomentar la historia de un ayuntamiento, bueno, completamente ahora mismo entre todos hay uno que en aquella época en su época, estoy hablando de los años ochenta y tantos, le tocaba fomentar la historia de que también ha comentado, es el único libro que me ha publicado el ayuntamiento y completamente pues parece ser que digan, si estamos aquí estamos cuatro personas y quién será, no, completamente uno que en aquella época en la Conferencia de Cultura que está allí sentado, Francisco López, Francisco López, ese me ha publicado, me lo dijo, dice, es difícil, yo hablaré y publicó la iglesia chica, el libro pequeño de la iglesia chica que es otra joya que aporta bastante para el pueblo, sí, luego él tiene la gran virtud de que contiene tanta sabiduría encima y tanto conocimiento pues aporta en los libros, aquí nos habla de la noche de la dios, pero él habla ahí ya de todo lo que fue construcciones aeronáuticas, la aviación, algunos personajes de la propia aviación y relata, se mete en todo, es lo que deja nada al lado que tenga que ver con la historia, si aquí hay cuatro o cinco acos de ir ajenos a ello, a este viaje de la noche de la dios, pero que tuvieron que ver con lo que tiene que ver casa para Getafe, eso él nos saca en la palestra, como bien haces tú en mi libro también de José María, de Real Pingarrón, en el libro de la historia de la identidad de la industria aeronáutica en Getafe, que es otro trabajo bastante considerable, pero dicho esto, lo que quería resaltar de nuestro amigo, porque le toca y personas como Francisco y como otras personas que tienen cierta influencia en los medios y tal, pues hay que apoyar para que él pueda seguir poniendo esto en la mano de todos y haciendo poco a poco lo que uno caiga hacer y algún reconocimiento que se merece también tenemos que marchar para que eso se le dé a la vida. es muy posible que yo me haya ausentado del pueblo. Pero eso no justifica que aquí no he parado de que bien. Pero he sido el escritor desconocido. No andaba por las calles de Getafe como he estado casi 50 años en Getafe, pero cuando me marché, ya llevo por ahí 20 y 30 años. Pero estaba muy presente en los distintos medios en cuatro personas, en cuatro que leían. Sí. Pero que yo no leía en los colectivos municipales, los periódicos que tú relatas en algún otro libro, pues siempre tenía la oportunidad de escribir artículos relacionados con lo que en cada momento estaba descubriendo. De eso hay mucho hecho en cualquier periódico de los que tengamos que haya incluso tiene muchos de estos periódicos y ahí está toda la obra de los artículos, fundamentalmente los cientos de artículos que tú has escrito de esas redes. Bien, pues yo no quiero quitar tiempo a lo importante que es un libro y él va a empezar a hablarnos enseguida, pero sí decir que tiene, como siempre, cuenta con todo mi apoyo, con todo mi aprecio, adivinación, y mi reconocimiento, que es lo máximo que yo te puedo trablar. Así que, querido Marcial, para no quitar mucho tiempo a toda esta historia, nos decimos. ¿Vale? Gracias. 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 Bueno, afortunadamente, después de muchos años, aunque esto se escribió por los años 70, la primera publicación, así un poco informal, decíamos, o reducida fue en el 2015 aproximadamente, ya tenemos por fin el libro a disposición de todos nosotros y es algo de lo que yo creo que debemos completar. Es una cosa que yo creo que es muy importante. Quizá para muchos de los que estamos aquí podemos pensar, bueno, pues ya estamos ante otro libro más, uno más muy importante, que he escrito por unas personas muy competentes, referidos a la historia de la aviación en Getafe y abundando también en la historia de construcciones aeroláuticas, que ellos me lo hacen perfectamente porque se han trabajado muchos años allí. Y que relatan una serie de hechos y de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy importante que ya la ha mencionado Ángel antes de empezar y es que incluye un capítulo muy, 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 muy importante y muy específico relativo a un hecho que afectó en sobremanera a una gran parte de la población de Getafe y es el éxodo de la fábrica. Y entonces el momento que al final, al principio de la guerra civil, a Cataluña, esencialmente a Reus, también no ha sido, pero esencialmente a Reus, y que duró durante todo el transcurso de la guerra civil. Bien, ese es el hecho que es importante y que hasta ahora no se había contemplado en ninguna de las publicaciones que hay Es verdad que yo personalmente cuando ya me jubilé tenía mucho interés He de decir aquí que mis padres y mis abuelos y mis tíos estuvieron en Reus Que luego me casé y mis suegros y la familia de mis suegros también estuvieron en Reus Con lo cual es algo que en las comidas de la vida, en las comidas de grupo, en las comidas de familia, pues es que salía constantemente Si a eso lo añadimos, pues que, insisto, es que un tercio, dos tercios de la población de Getafe de aquella época Estuvieron afectados por esos acontecimientos Pues claro, salí a esa la calle con mi padre y salía el tema de Reus y etcétera ¿Qué es lo que no se había contado de Reus? Pues lo que no eran datos estadísticos El número de que se fabricaron, eso lo han publicado montones de gente Salas la realizaban de una manera, de una forma segada o de una segada Pero sin embargo había un hecho que era el que afectaba, el que impactó en la propia población que se desplazó Que era el hecho sociológico ¿En qué les influyó? ¿Qué obtuvieron de allí? ¿Cómo repercutió en su vida personal? ¿Cómo repercutió en las familias? Porque hemos de ver que en ese éxodo, cuando se decide en octubre del año 36 Que se va a trasladar a construcciones con sus empleados Es que no se trasladan a los empleados, se trasladan a los empleados y sus familias Y voy más lejos Gente que había ido, que había sido desplazada a Madrid De Getafe Que no trabajaban en construcciones Cuando sus familiares estuvieron en Reus Fueron reclamados Y esa gente de Getafe también se marchó a Reus O sea que estamos hablando Pues de una población entre Corregimen, entre 3.000, 3.000 y 5 personas De una población que eran 5.000 y 5 O sea que era Por lo menos que Getafe entero Y entonces La verdad es que Fue un hecho que afectó muchísimo Yo cuando he tenido la oportunidad de hablar con la gente Hablar pues con mi familia, con los amigos y demás Y comentar este hecho Aceptó de forma positiva y de forma negativa Tuvo de todo Porque No afectó lo mismo a las personas mayores Que se desplazaban que a las personas jóvenes Por razones obvias La parte traumática de un desplazamiento repentino Que no opera a nadie Que te dejas aquí en seres Que te dejas familia Que te dejas casa Que cierras todo Y que no sabes cuando vas a volver Pues anímicamente Es algo que acepta Te vas a encontrar en un sitio Que Recordemos que estamos hablando del año 36 No existe el conocimiento Y los escaparantes que hay ahora mismo Como televisión, etc. En la que te dicen Donde está Reus Como no Reus Que es así Que hay así Pues había una ignorancia lógica En una parte de la población Bastante importante No sabían donde iban Y que se iban a encontrar Por tanto Creó un incertumbre importante Y una intranquilidad Por decirlo De una parte de amor Pero la realidad es que se encontraron Una ciudad Pues que era Un Madrid En pequeño Si comparamos fotos De Reus De la época Y de etapas De la época Pues es que no tenía Nada que ver Era una ciudad Que tenía una serie de servicios Casas con agua borrinte Que no han desinstalado Casas con agua borrinte Con servicios Unas calles Que eran maldito pequeños Un comercio impresionante Tres teatros De primer Validú O sea Era una oferta lúdica Y cultural Impresionante Cosa que no sucedía en Catafe Luego por tanto Bueno Pues empezaron bien menos En ese sentido Se sintieron Bastante A gusto Fueron muy bien recibidos La verdad es que las autoridades Quizá por intereses propios De lo que Iba a influir En la economía de Reus En aquel momento Recordemos que Reus Al final del siglo XIX Era la segunda ciudad Más importante de Cataluña Detrás de Barcelona En donde vivía Toda la oligarquía Catalana Que eran dueños De las fábricas de telares Etcétera Pero en los años Tenta había habido una crisis Y estaba en una reconversión industrial Y estaba trasladando La antigua economía A una economía basada en la metalurgia Llegar una empresa Como casa Con maquinaria Con empleados Con especialistas Y con trabajo Pues les fue un subidón tremendo Pero claro Se tuvieron que acomodar Una cultura Que era Bastante diferente Y que no conocían La parte cultural La parte de tradiciones El curso de idioma Se tuvieron que adaptar Dificultades Dentro de los pecados Porque se adaptaron muy bien Digamos que la competencia La educación fue buena Y la acogida muy buena El problema de la vivienda Fenomenal No hubo problemas El propio consejo municipal de Reus Preparó todas las condiciones Para que tuviesen Casas Y organizó todo Como veréis Eso afectó a la población de Reus Que en cierto modo Se vio un poco Comprometida Por esta Digamos entre comillas Invasión de gente de fuera Pero bueno Tuvieron unas condiciones Extravenarias Sobre todo La más importante Es que estaban En la de la guardia Y iban de un pueblo Como Getafe Que estaba en pleno Frente de batalla A un sitio donde Perfecto Podías ir al teatro Podías ir al cine Podías ir a los sitios Claro Hasta que vinieron Las bandadas Pero Los primeros Los primeros meses El primer año De un año Fenomenal Seguían con su trabajo Compraban bien Tenían posibilidades Porque se los facilitaba A la república De acceso a ultramarinos Que no tenía La población de Reus Y si tenía La gente de Entonces había Cosas positivas Y cosas negativas Y eso es lo que A los que hemos Intagado en este tema Podemos comprender El esfuerzo Que los dos autores Tuvieron que hacer En su momento Para encontrar Datos Y poder escribir Sobre él Sobre ese tipo De cosas Sobre el número De aviones No sé qué Eso O sea El número De torno que tenía No sé qué Eso estaba escrito Y había récord Por todos los lados Pero ¿Quién le juntaba? ¿Dónde podían buscar? El cómo la gente Se sintió Cómo les afectó En qué les instituyó Pues es que Eso no había En los archivos Municipales de la estancia Evidentemente no Por razones obvias Había ciertas cosas Y prácticamente nada En los archivos Que yo he tenido He podido tener acceso Últimamente Catalanes Y concretamente De Reus Pues es que Eran escasos Y de un acceso Muy difícil Ahora es más fácil Porque está todo Digitalizado Y puedes digamos Entrar Y buscar Ellos no tenían Esa posibilidad Pero sin embargo Haciendo hablar De ese ingenio Que tenían Hicieron una cosa Muy 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 importante Y es que Convirtieron Esa parte de la historia En lo que podíamos llamar Una especie De documento testimonial Y qué quiero decir Con eso Ellos se dieron cuenta Ellos trabajaban En construcciones En casa Y tenían muchos Juntos a los alrededores Y al igual Que gente y familia Que estaban En los cometeres Ellos sabían Era Resigían la Getafe Esto es mucho más fácil Vamos a hablar Con la gente Que estuvo allí Y eso es la ventaja Que tiene Esa parte de la historia Que se comenta en el libro Que son testimonios Personales De la gente Que estuvo allí Parecen en cierto modo Anécdota Pero no lo son Es la historia viva Y la gente ha contado Cómo se sintieron Qué tuvieron Qué no tuvieron Y eso es lo que es importante Y es una labor Que es importantísima Y que lógicamente Se debe A esto Y a Marciano Yo no quiero Seguir hablando del tema Creo que ahora Él nos va a contar Todo lo que Me pone en el libro No le haremos Las preguntas Entonces Al respecto Lo que sí quiero Decir es una cosa Con eso Ellos lo que consiguieron Fue Sacar a la luz Una parte de la historia Reciente de Getafe Que si no haya que ser Por ellos Se hubiese quedado Absolutamente oculta Y olvidada Pero además consiguieron Por su forma de hacerlo Otra cosa también Muy importante Y es Rendir un homenaje A esa gente Que estuvo allí Que sufrió las consecuencias Que lo vivió Y que no olvidemos Y repito Era gran parte De la población De la población Por eso yo diría Solamente Quiero desde aquí Darles las gracias Por el trabajo Que he hecho Esa labor Y que gracias a ellos Y gracias Si a esta publicación Vamos a poder disfrutar Del libro Todo lo he leído Y la verdad es que Es muy curioso Y la verdad es que Es que La de veces Que me lo ha contado Eso fue Realmente Ese Estar todo el día Porque Lo vieron En la balanza Como por esta parte En la balanza En casi toda la gente La parte positiva Fue incluso Más alante Que la parte negativa Luego Evidentemente Las consecuencias Que Sobrevinieron Alrededor Bueno Pues Fueron otras Pero Lo que es La estancia en Reus Todos tenían Una imagen Y una sensación Y unos recuerdos Buísimos A la época De la estructura Muy buenos Y bueno Eso lo que Muchas gracias Por habernos permitido Y poner y disfrutar De esta obra Que habéis hecho Gracias Y no sé Ya con lo que has hablado Después de empezar La palabra de Ángel De amigo Martín Que se ha sentado En el público Y este señor Que no es Ni más ni menos Que es el hijo Del señor Celedonio Que citamos Aquí en el libro Y que nos dio En su opinión Cómo vivían En Reus Pero no nos dijo Cómo vivían O sea Tiene Me parece que Ocupamos Aproximadamente Un página y media O dos páginas Él nos dio Sus apuntes No nos dijo No nos dijo De palabras No, no, no No os preocupéis Que yo os digo Porque vivíamos De esta forma En fin Eso lo ponen En el libro Por lo que estamos Amigos Amigos del Museo De Getafe Por la Por la información Divulgación Que este museo Está haciendo Para comentar La vida Y la historia De nuestro pueblo Getafe Así como Mi agradecimiento A doña Sara Hernández Alcaldesa De Getafe No está aquí Pero en fin Le doy las gracias Por la diferencia Que ha tenido En acogernos En vivir En el libro El año pasado Este mismo museo Me publicó Jata Getafe Desde los siglos X Al XXI Y en este momento Estamos presentando Otro de mis libros Y de mi compañero Víctor Manuel Muñoz Que en par de cáncer Notas que teníamos Ligeramente Ibanadas Desde el año 75 1975 Dando prioridad A otros Como pueden ser El hospital Líder San José De Getafe Guía bibliográfica De Getafe Y Arenal de San Juan Desde sus orígenes Más remotos Quedando aparcados Otros apuntes Como la iglesia De Santa María Magdalena La noche de la Dios Que no es otro Que este Que tienen ustedes En sus manos Que estamos presentando Repito Si no hubiese sido Por el ingente trabajo De esta asociación De amigos Del museo Parte de la historia De Getafe Hoy no estaría publicada Seguiría Estando en apunte De algún historiador Pero no publicadas Me remito A mis libros Que por cierto Aún tengo más De una docena Encuadernados Y registrados Pero no publicados Pero no publicados Amigos Amigos El libro Que hoy presentamos La noche de la Dios Nos habla De la historia Contemporánea De Getafe Desde principios Del siglo XX A 1940 Aproximadamente Así pues Dice Cuando se fundó Constituciones Aeronáuticas Como empezó La guerra civil En Getafe El porqué Trasladaron Construcciones Aeronáuticas A Reus Podemos leer Varios artículos Del periódico La región Que se publicaba En Getafe La situación política De aquellas fechas Una pequeña historia Del fundador De casa Don José Ortiz de Cháue Valverán y Collar Pilotan El 4 vientos El 1 de enero Perdón El 1 De junio De 1933 El rally De Jiménez E Iglesias En 1929 Solicitud De la dehesa De Santa Quiteria Por el capitán Don Alfredo Píndela Los reyes Visitan La escuela Civil De aviación En 1915 Las industrias En Getafe Fábrica De harinas En la carretera De Leander Fundada En 1890 Fábrica De explosivos En 1915 La fábrica De hélices En 1919 La fábrica De pastas Falsal Por el año 1921 La caja De recluta Que estaba También en Getafe Fábrica De Uralita En 1934 El transporte De viajero En Getafe En 1902 Estaban en Servillo Unas diligencias Que enlazaban Getafe Con Madrid Más tarde Sustituidas Por una línea De autobuses Que empezaron El día 1 de abril De 1917 Empresa De Luis González Costaba el billete 75 centimos De peseta Claro Luego vendrían Otros servicios Empresa Losada Posteriormente Empresa Martín Y finalmente Autobuses Adela Asimismo Este libro Nos informa Del cuartero De alquilería Aportaciones Personales Que aquí Vienen Pues todas La del señor Celedonio Y la de varios Señores Que nos dieron Nos dijeron Por escrito Como vivían En Reus Que pusieron De dinero Nosotros Yo le he puesto Aquí Simplemente Aportaciones Personales Interesantes Artículos De mi último vuelo No de mi último vuelo Así lo titula El aviador Que habla De su último vuelo No me estoy refiriendo A mi persona De mi último vuelo Entrega de premios A los aprendices Campeones De casa En 1959 Un resumen Histórico Cronológico Cronológico Y van a terminar Varias fotos De aviones Fabricados Por casa Etcétera Etcétera Espero Les agrade La información Que aporta Este deudito Y nada más Muchas gracias Que quieren Que le digan más Muchas gracias Gracias José Luis Como un buen Conocedor De aquel episodio Yo antes de empezar A dar Una palabra Quiero comentar Algo que es importante Veréis que Aquí tenemos Un código de barras Y que por la sala Hay repartidos Unas cuantas hojas En las que podéis Fotografiar El código de barras Que os da acceso A este libro En el museo virtual Con ello Ahí os podéis Descargar En PDF Completamente Libre Quiero explicar También Al hilo de esto Que Es Decisión De nuestra asociación Que todo aquello Que vamos publicando Este es el tercer libro Lo ponemos Como acabo Como hemos hecho Con este En el museo virtual Y ahí tiene acceso Libre Todo el mundo Nuestra Economía Y nuestra Decisión De publicación De libros Pasa por hacer Ediciones en papel Cortas Pero Inmediatamente Publicarlas En Como te he dicho En el museo virtual Esta Necesidad De hacer Ediciones cortas Nos lleva A que Los libros Que editamos No los podamos Repartir Masivamente Invitamos El reparto A los socios Y Lo que hacemos También es Llevarlo A las bibliotecas Municipales A la universidad Instituto Instituciones Como El archivo Municipal Concejalías Etcétera Lo vamos Repartiendo A instituciones Con lo cual No podemos Lamentablemente Ofercarlo A todo el mundo Pero si Ofercarlo Físicamente En papel A todo el mundo Pero si Lo queremos Poner Disparible Para todo el mundo A través A través Como Ya he dicho Del museo virtual Así que ahí Lo tenéis Libremente Y además Si queréis colaborar A su discusión Solamente tenéis Que mandar El enlace A vuestros Conocidos Amigos O familiares Sea cercanos O sea En cualquier otro Punto de España O del mundo Y ahí les llegará La información Decir también Y con esto Teo término Que se ha mencionado Lo mucho Que ha escrito Marcial Sobre Getafe Decía Martín Que iba publicando Artículos En la prensa local Según iba descubriendo cosas Efectivamente Hay En torno A la prensa local De artículos De Egipto Por Marcial En Getafe Express En Getafe Gráfico Me corrígeme Si me equivoco Creo que también Alguno hay En Nación Getafe En diversos Medios de comunicación Todos esos artículos Porque Marcial Tuva bien Pasarnos Pasarnos A nuestra asociación Los ejemplos Escaneamos Y también Los subimos A museo virtual De forma que Si en el buscador Que tiene el museo Que creéis Marcial Donado Os aparecerán Esos cientos de artículos Y por supuesto Estos libros Que ya hemos editado Y algún otro libro Que nos ha autorizado Publicar Como por ejemplo El libro El libro De la iglesia chica O el libro De la iglesia De la cortecía Entonces eso Pues hemos Enjaneado Y lo tenemos Puesto a disposición En el museo virtual Termino Y nada Quien queráis Preguntar O O hacer algún comentario Sobre Este libro Pues José Lino Pueda decir Más que El relato Literario ¿Qué sensación Tienes tú A la tuya personal De la evidencia Que tuvo De tu familia Y en Reus? Pues es un poco Lo que he comentado En general El balance Es positivo O sea Evidentemente Hubo cosas negativas Hubo cosas positivas Pero lo que es La propia estancia En Reus Fue En general Positiva Fue Fueron ganando Calidad de vida En cambio Claro Luego vinieron Matadas Y en mediados Del año 38 Pues Lo que había Allí era Una industria De guerra Y A lo más Se volvieron En Águilas Entonces Empezaron A bombardear Lógicamente El recibimiento Que habían tenido Empezaron Los conflictos Digamos Entre la población Local O las Las prevenciones De la población Local Con respecto A la población De madrileños Que había llegado Pero en un principio Era todo favorable Pues Con éxitos Y todo Pues Hubo detalles Que empezaron A concluir Evidentemente Lo primero Que se les ocurrió Es decir Bueno Porque estos señores Tienen acceso Absoluto A artículos Autromarinos Y nosotros Tenemos El pan relacionado Cosa que Habría Lo que Ya produce Roces El dominio Roces Una parte Digamos Político Ideológica Que también Causó Algún tipo De roces Y es que Los que fueron Trasladados Para allá De forma Mayoritaria Aseguraban Ser republicanos Sin izquierdas Pero eso Luego eran Más o menos Callao Pero claro No fueron capaces De entender Cuál era La idiosincrasia Del pueblo Que tenían allí Que eran En aquella época Eran separatistas Separatistas Y desde luego Por supuesto No eran Aquí Entonces No supieron Sobre todo En el separatismo Los madrileños Lo digo Por la limitación Que lograban Encontrar De los conflictos Que hubo No fueron capaces De No Sacar a la luz Su Su españolismo Unitario Es decir No entendían Lo del independientismo Y entonces Eso provocó Roces Primero De la gente Adulta Pero es que Se fue trasladando A los colegios Por lo demás Bueno Pues estaban en guerra Y mientras hubo paz Pues se lo den Pero luego Claro Vieron las dadas Y luego ya Las consecuencias Del traslado A Reus Hubo unas Unas derivadas Secundarias Bastante importantes Y es que Cualquier otra industria Que se hubiese trasladado Pues no había problemas No hubiese sido Pues una Industria cualquiera Pero no ha dejado De ser una industria De guerra Entonces A los que trabajaban allí Inicialmente Eso no les afectaba Pero llegó un momento En que El gobierno de la república Lo militarizó Entonces Pasaron de ser Operarios De una industria A ser militares De momento No pasaba nada Pero luego había que volver Pero luego se perdió La guerra Pero es que hubo Sobre todo Los jóvenes Los más afectados En los de la quinta Vamos a mi parte Que la llevamos La quinta El vibrato O algo así El chupete El chupete El chupete O el vibrato No me acuerdo Dependiendo de eso ¿Qué es lo que pasó? Pues que la mayor parte De la gente que había allí Que se habían ido En los 18 19, 20, 21, 22 Hasta los 25 años Que vivían allí Pues en el año 38 A mayor del 38 Me dicen que Que al frente Es verdad que en el frente Estuvieron poco tiempo Estuvieron dos meses Porque se dieron cuenta De que había sido Un error tremendo Y yo que fue En una visita de hazaña Dijo Pero está en toco O sea La única industria de guerra Que tenemos Si mandáis a los especialistas Los mandáis al frente Los reclamaron Pero desafortunadamente Cuando quisieron volver Desde que los Estaban en un sitio En la mayor parte Ellos en el frente De Perú Y otro mal lejos Cuando quisieron volver Pues ya lo que hicieron Fue seguir Como la inmensa parte De los familiares De esa gente joven Pues si sus hijos Se han ido allí Pues se volvieron a Getafe Pues cuando volvieron Ya se marcharon a Francia Y luego había que entrar en Francia Y ahora ya no solamente Ya no solamente Es que fuesen militares Es que eran militares Que habían estado de frente Entonces Eso tuvo repercusiones Después Pero Lo que ellos tienen Como vivencias De la estancia en Reus Muy positiva Muy positiva Sí, pero Quería preguntar ¿Qué papel tenía O qué escribió En aquel momento Como dijo Manuel Muñoz Referente a Cuando estaba la empresa Aquí en Getafe O luego ya Cuando la mandaron A Reus O en etapas Más adelante Relatos Que él tenía Irvanados O Yo me he leído El libro ¿Dónde está? Realmente Realmente Ellos tenían Toda la información El libro Se compone Digamos De una historia En Getafe Pues Se instalo aquí Si puede Si puede Levantar un poco Sí, sí, sí Sin problema Por favor Gracias Se me oye así mejor Digo que Realmente El libro Cubre una etapa Que va desde Que se fundan Construcciones aeronáuticas Hasta Pasada la de Recibil En el año 40 O algo así Y a partir de ahí Cuenta Por supuesto La parte de construcciones Que ellos conocen Perfectísimamente bien Porque trabaja allí Muchísimos años Pero también De industrias alrededor Una serie de Todo alrededor De la parte De esta ciudad De allí Lo que si ellos Tenían constancia Porque podían encontrar En los archivos Y en fuentes Documentales Contrastables Pues era De la cantidad En el que se fabricaron Qué tipo De trabajo Se hacían Cómo era La organización Que tenía allí La propia fábrica Porque eso Está documentado Ellos han tenido Que buscar En el respecto Lo que ellos No tenían En ese momento Era De ese periodo Específico Las vivencias De la gente Cómo había afectado Eso no estaba escrito En ningún sitio Y no estaba escrito En ningún sitio Pues vamos a ser Claro Porque en la época En que aquella gente Podía contarlo De primera mano Pues tampoco Era muy conveniente Que lo contasen O no podían Pero ellos Tuvieron la habilidad La habilidad De coger A sus compañeros Porque trabajaban Con ellos Y deciden Venir aquí Y contarnos Exactamente Cómo era aquello Entonces Fueron capaces De con varias entrevistas A varia gente Poner Comparar unas con otras Y sacar un relato De cómo era la existencia Qué es lo que Vienen O sea que Hay datos Que son Absolutamente Fidedignos Si Por ejemplo En los acontecimientos De Barbarina y Goyal Pues son los que son Y al pase Que están escritos Y están moviendo Y ellos lo tienen Perfectamente Lo que La aportación Importante En este libro Por parte Tanto de Víctor Manuel Como de Como de Parciales Es Tratar de Cubrir esa parte Que estaba oculta Y que era Absolutamente Desconocida Y que Afortunadamente Gracias a este libro Por lo menos Va a quedar por escrito De cómo era Porque Los que hemos venido Después Hemos tratado de dar Pues algún tipo de Yo que lo estudia mucho He sacado datos Yo he estado en Reus He estado en los archivos de Reus He sacado Hasta actas Del consejo municipal En el que se hablaba De la Tengo dos o tres libros En catalán He conseguido He conseguido Dos tesis doctorales Que hablan del tema Pero es que ellos No tenían esa posibilidad Que no había nada Digitalizado ¿Dónde acudían A preguntar? Y lo hicieron muy bien Dijeron ¿Cómo vamos a preguntar? Señoros, datos Datos tenemos El problema está En que me cuenten Cómo era De idiosincrasia A ti cómo te ha afectado esto Tú qué sentiste Cómo vivías Qué hacíais allí Cómo Cuál era tu trabajo Cuál eran tus Tus actividades Adicionales A la de trabajar De chapista O de tornero En la fábrica de construcciones Y eso es todo Lo que cuentan ellos Que es muy 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 importante Gracias Bueno, que dicho sea de paso No se refiere El libro Absolutamente No Es una parte pequeña A la huida A cuántas construcciones Marchó Barreos Es una parte muy pequeña Esa Claro, es una parte pequeña Yo creo que no No he comprendido Lo que la señora Quería decir Yo creo que le preguntaba Víctor Manuel En concreto ¿Qué intervención Ha tenido En todo lo que se trata En el libro? ¿Era esa la pregunta? Sí Justamente Yo le puedo decir a usted Yo con Víctor Manuel Tenemos varios libros Pero Si tenemos un libro determinado Llámese Hospitalillo de San José O llámese otro libro También tenemos otros apuntes Que los tenemos en carpetas Como esta Carpeta de C De la reserva Hay metido Algunos apuntes De que hemos empezado Pero los hemos Apartado Porque nos ha interesado más Hacer este otro libro Porque a lo mejor Nos han dicho Que no lo van a publicar Que los otros Hemos hablado Han dicho Bueno Entonces Yo con Víctor Manuel Tengo varios libros Que hemos terminado Punto Pero En un momento Determinado Yo he mirado Mis apuntes Y todos miramos En nuestros cajones De la casa Y entre mí Dije Pues mira Todavía está aquí Todos estos apuntes Apuntes de Víctor Manuel Y mío Cuidado Que yo perfectamente No quiero ofender a nadie Pero este libro Lo he podido hacer Perfectamente Yo solo Los apuntes son míos Si yo Pero sin embargo Como he trabajado Como los apuntes Cuando murió Víctor Manuel En el 2007 Teníamos cuatro o cinco libros Terminados Que los pongo Por aquí Y es que no recuerdo ahora Uno del pueblo Donde vivo Que es Arenas de San Juan El Hospitalillo de San José La Iglesia de la Mazarena Si yo no lo teníamos Terminado Pero Teníamos otros apuntes Este Que no lo teníamos Terminado Entonces ahora Diez, doce años Después De que mi amigo Ha muerto Yo tengo esos apuntes ¿Qué hago con ellos? Los pongo Que yo solo Perfectamente Pero sin embargo He tenido La honra de él Vamos a agarrar Así De que lo he puesto ahí Como autor Y punto Pero efectivamente Ahí Hay apuntes Que son Son Auténticos De Víctor Manuel Pero claro Ya lo queréis Que son Decrimidos Porque lo vamos Entre los dos Vistos buenos Bueno ¿Qué te parece Si hacemos esto? Porque Las letras que tenemos Que nos han hablado Muchos De construcción aeronáutica Cuando se marcharon A Veo Eso es de los dos Los dos Hemos visto muchas veces A un señor que vivía En Greñón Martín Que era maestro Y hemos estado Los dos en su casa Diciéndole Y el hombre nos explicó Cómo se marcharon Arreos Etcétera Etcétera De otros muchos En fin Entre los dos Hemos ido copiando Y algunos de ellos Pues los dejamos Aparcados Que si yo no Los publico Se pierden O sea Se pierden Bueno Pues ahora Están publicados Y yo Creo que he tenido La suficiente Honorable Para decir Que efectivamente Esos apuntes Que dice este libro No son solo De Marcial Donado Porque es muy listo Marcial es muy listo No Son de dos De Víctor Manuel Y de Marcial Donado Y dos Siguiendo esa línea Que acaba de Picar Marcial En cuanto a La autoría De Víctor Manuel La asociación Ha tenido que Buscar A los heredores De Víctor Manuel Para pedir La autorización Para publicar Este libro Lógicamente Y entonces Pues Es de De algo conjunto De alabar Que Marcial Haya querido De orden De Ya 15 años después 15 o 16 años De fallecimiento De Sí Muy bien El 7 El 17 El 17 El 24 Hasta el 15 De año Efectivamente Que ahora Se publique Un libro Que se ve Con motor A Víctor Manuel Puede parecer Extraño Que como Víctor Manuel Escribe un libro 15 años después De Ayer No La asociación Es tan sencilla Como la que Lo dice Lo que está diciendo Y está Ficado ahí Bueno Y como dicen Las personas mayores Yo ya soy mayor También Pero como dicen Las personas mayores A lo mejor Allá donde estén Posiblemente No lo agradecerá A mí A mí uno A los que lo han publicado El libro dos Y a todos ustedes Que están aquí Viendo Sus libros Pues También se lo agradecerán Digo yo Antes de haber pasado A la siguiente palabra Quiero comentaros Un hecho Que me parece Destacable Y es que Hemos juntado En este acto Al menos Si no me falla La memoria Tres concejales De cultura Con lo cual Es un auténtico Es una auténtica alegría No sé si hay alguno más Por ahí Que estudiando Antenamente Pero tenemos aquí A Paco Díaz Que hay que decir Que fue uno de los inversores De la banda de música De Catarse Que ya cumple Este año 40 años Y también Trabajarle De nutriciones Arróticas Sacitarista 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 Además Compañeros de correría Por allá Por los años 20 ¿Verdad Paco? Me lo he dicho Y yo Tenemos también A José Luis A José Luis San José Cristán También concejal De cultura También muy ligado A Getafe Su madre Su madre Su padre Representa El caso De personas Oriente de Getafe Emparentadas Con alguien Que vino de fuera Por motivos De la aeronáutica En concreto Su padre Era Para invitar De la base De la base De la aeronáutica Y aceptar Corregirnos Sobre la marcha Pues yo Y Y Tenemos Que Haga De Tener la Plasancia Porque Sé que Ha hecho Un gran esfuerzo Por A Luís Domínguez Concejal De cultura Actual Que yo Sepa No tiene Ninguna Relación Directa Con la aeronáutica Pero Tiene Es El auténtico Es el Concejal Actual Y Uno de los Contraloristas De que Estemos aquí Porque Gracias a la Colaboración Y a la ayuda Del ayuntamiento Pues esta asociación Puede Desaludar Sus Actividades Le agradecemos Su presencia Aunque No podía Estar Al principio Pero Se ha incorporado Y está Con nosotros Bueno Tenía Pedida La palabra Martín Martín Cuando quieras Bueno Es que He visto Que Se podía Cuestionar El trabajo De Marcial Desde un punto De vista De quien Ha hecho Las cosas Esa generosidad De la que Antes yo Hablé Y Creo Que Hay que Reconocérsela Sin lugar Hablando Ninguna Es que Marcial Es Levanta un poquito Si puedes Para que te oiga Por entrar También Si Bueno Es verdad Que te oiga Ahí detrás Quería decir Que Marcial Yo lo he conocido No hemos visto Muchos años Sin vernos Pero realmente La cantidad De documentación Que él tenía Editado Ya No editado Perdón Él tenía ya Realizado Los libros De la Magdalena La Igrecha Chica Los de Una serie De ellos Que ahora tiene Los tiene Registrados Y demás Y cuando nos Conocimos nosotros Él Me ofrece A mí Con generosidad También total Que le ayude Para publicarlo Evidentemente Buscando aliados Que le permitieran Convertirlos en realidad Ayúdame Hacemos algo Hacemos algo Que podemos mejorar Como tal Pero es cuando yo Antes lo he contado Yo le digo No Marcial El trabajo ya no ha hecho A tú Lo tienes Y entonces Después de muchos años De conocer yo Todo mi trabajo La gran cantidad De documentos Que había recuperado Y había recopilado Y los tenía Pues Y yo darle El no Ese tan Bueno Yo tenía Mitas ocupaciones Como siempre Y estaba Muy Pero yo Mira yo no tengo No tengo tiempo Para hacer esto Y menos asumir Algo que estudio Tú lo editas Yo si te puedo ayudar En algo Lo haces A partir de ahí Pues él busca aliados Y se encuentran Con Víctor Manuel Que ofrece Este mismo ofrecimiento Y ahí empiezan A trabajar ellos Un poco Sobre lo fundamental Que había Víctor Manuel Tenía También mucha Mucha capacidad Y era un buen Orador Tenía buenas Buenas cualidades Pero Él Aprovechan esas sinergias Y el trabajo Que ya había realizado Marcial Donado Eso no hay que Cuestionárselo a nadie Yo lo digo en voz alta Porque sé que Hay personas Que pueden pensar Que bueno Porque ese trabajo Es suyo Lo ha hecho él Antes de todo eso Lo tenía Luego Lo han mejorado Por dos puntos Y han aportado El propio Víctor Manuel Ha aportado También Su granito de arena Muy importante En algo que Posiblemente Había que Pulir Había que darle Una vertiente Diferente Pero quería matizar Eso De que Marcial Donado Es la hormiguita El gran trabajador Que ha ido Recuperando Y recopilando Toda esa documentación Para poderla poner en orden Si no No tendríamos nada Lo tenemos Gracias a él Gracias ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Yo he quedado También Hago una pregunta Que me parece Interesante Ya no Se refiere tanto Al libro Pero sí Puesto que se ha planteado Una situación De traslado De casa En 1936 A Reus Seguro nos podéis contar Sin entrar mucho en detalle Pero Una vez acabada la guerra ¿Cómo fue esa recuperación De Casa Entremos a casa Vuelta A Getafe Porque es evidente Que Casa volvió a Getafe Afortunadamente Para bien Se había examinado Lo indecible De entonces aquí Pero Más o menos Ese trate Que no puede contar De De Cómo fue Yo particularmente Quiero decir Que casa Se dejó Aquí La fábrica No sé si Algunos de ustedes De los que hemos Trabajado Aquí Nos conocían Al señor Eliseo Y se tomaba Y este señor Me parece Que se quedó Aquí Al cargo De lo poco Que quedaba En la empresa En el nave Entonces Se quedaron ahí Si se quedaron vacías En todo Todo lo que Lo necesario Que se tenían Que llevar Para fabricación Y para Construir los aviones Para Modificarlos Para lo que fuera Pero algo quedó Cuando El señor Eliseo Yo tengo El día El mayor Reconocido El señor Eliseo Que Estarladaron Maquinario A personas Etcétera Y En algún momento Hubo la vuelta ¿Cómo Puedo Se producir Eso Igualizar un poquillo El tema Lo que dice Marcial En el 36 Cuando el gobierno De la república Decide que se Translada La fábrica A la retaguardia Habían elegido Por razones obvias Era un sitio Que tenía La infraestructura Industrial Necesaria Pero además Tenía una ubicación Perfecta Estaba en la retaguardia Y justo Justo en el centro Entre Barcelona Y el frente De Tocuento O sea que era un sitio Ideal Unos años antes Habían puesto Un campo de aviación Un año antes Con lo cual La oferta Era Poniendo la fábrica De aviones Que era el campo De aviación Y todos los aviones Sabían salir de aquí Tenía comunicación Por mar Por tierra Con Valencia Que era donde llegaban Los barcos Con los Equipos Sobre todo motores Y algunas piezas De los aviones De acluso Que luego se montaron Concretamente Los chatos Porque en Reus Había dos Principalmente Dos talleres Uno que era El de mantenimiento De los aviones Combanderos Jatiuscas Que básicamente Estaba alimentado Por el centro De parco Por chapista Que tenía que reparar Los daños Y luego había Lo que era La fábrica De aviones Chato Y hago énfasis En lo de la fábrica Porque mucha gente Piensa O ha comentado Por ahí O ha escrito Por ahí Que allí solamente Se montaban Allí se ponían en vuelo Los aviones Que venían de Rusia No, no No Allí con los planos Que venían de Rusia Se fabricaron Los aviones Es más Hay muchas patentes Que luego se portaron A las versiones posteriores De los aviones rusos El avión Del avión De 16 Que eran Exato Que eran Trabajos Que habían diseñado Los propios ingenieros De la oficina De ingeniería De casa O sea Que se hicieron Entre Bueno En definitiva El traslado Se lo encargaron Al jefe de ingeniería Que era José Aguilera Y se marcharon Todos para allá Es más Él habla de Eliseo Eliseo Era Uno de los jefes De ayer Enreus Del truco Reposidente ¿Qué es lo que pasó? Pues que En ese impas La dirección De la empresa O sea La dirección De la empresa Y Cádiz Era la única parte De la empresa Que salió Que el agua En terreno Subloado Y hasta última hora Todo el resto De la industria De la parte De casa Estaba en Reus Y luego Se trataba Sabadell Bueno Pero estaba Catalonia Mientras Iba avanzando En el transcurso De la guerra Toda la dirección De casa Y La dirección De defensa Lo que podíamos Considerar El ministerio De defensa De la parte Nacional La parte Suburbada La parte Industrial La llevaba Quindelano Íntimo amigo De don José Fíjense En esa época Ya estaban Entre ellos Tratando Los temas De que iba a pasar En cuanto a Acabase la guerra Como iban a Reconvertir La industria Aeronáutica En España Tan es así Que salieron Unas serie De ofertas Y de ahí Salió El hacer La factoría De Sevilla La de Tablada Que no existía Unas inversiones Inmediatamente Previamente A la guerra Había habido Unos conciertos Entre Casa Y Alemania Para traer aviones O sea Que hubiera El Funker El Funker El Funker Etcétera Etcétera Que se quedaron De su peso Se reavivaron Esos contratos Como había Había que reavivar Esos contratos Se hizo Sevilla Para Henkel Y Casa Y el Funtaje Y otra vez Para Funker Cuando ya Terminó la guerra Terminó la guerra Cuando se liberó La parte de Cataluña El señor Orquise Chauve Y su gente Se marcharon a Reus Y aquí estaban todos O sea La gente Que era jefe De taller De Giseo Rastri Gente que habéis Conocido Estaban allí Y entonces Esos A las órdenes Otra vez Del que había Llevado la fábrica Allí El que estaba allí Con el jefe de ingeniería La trasladaron Desde aquí Es verdad Que familias Se habían metido Ya muchos Porque en cuanto Los jóvenes Se fueron marchando Pasando a Francia Una familia Que desapareciera No tenía objetos Y se iba viniendo aquí Y estaban ya en Getafe Pero luego Se trajeron Toda la maquinaria Con la gente mayor Que era allí Y los operarios Que no habían ido al frente Y empezaron a trabajar aquí De forma que En el año 40 Ya se abrió otra vez La fábrica En pleno rendimiento Y luego Empezaron a venir Los que habían ido Los jóvenes Que habían ido pasando a Francia Fue un gotejo continuo Y fueron pasando todos ¿Por qué? Pues porque los jefes Que había aquí Eran los mismos Que los habían tenido allí Como operarios O especialistas Y demás Y esa fue la historia O sea Generalmente Lo de aquí Es más Las instalaciones De aquí Se quedaron vacías Y en algunos casos Las naves Tapiadas Para evitar Y no las utilizaron Porque Porque no había No había No hay lugares Que no había nada No había nada Como que trabajara Mi pregunta es para Montes Luis Creo que había una base aérea En la Seña En Tarragona Que era el centro Digamos De salida de aviones De combate En tipo A Y donde estuvieron Los chatos Yo no sé Yo no sé Con el claro Completamente Pero Es que Había dos circunstancias Distintas Una era La parte de fabricación Imagínate Por hacer una comparación Con la actualidad Existe Ahora hay el bus Aquí se fabrican Los aviones Los de transporte Pero luego están Las bases aéreas Que es donde reside Pues aquí pasaba lo mismo Reus En la base Que habían hecho La base En el campo de aviación Que habían hecho Sobre el aeroclub De Reus Ahí entraban Donde se probaban Los aviones Que se fabricaban en Reus Y parte de los Que se fabricaban En Sabadell Sabadell Y en otra serie En San Fernando de Guiso Donde se hacían partes De unos se montaban las alas De unos se montaban ciertas cosas Y luego se ensamblaban Todos en Reus Y en Reus Se ponían a disposición De Sampil Que era el piloto de pruebas Y de Poblador Que era el Lo que estamos acostumbrados El inspector del estado El de calidad Que dice Este avión está volable Claro Una vez que salían de allí ¿A dónde los destinaban? Pues a las bases Y una concretamente Pues estaba en la ceña Pero Había otra en Valencia Había en Alicante Una con Catiuscas Que eran los bombarderos Otras con Los chatos Los moacas Vinieron de Eso sí que venían Directamente de Rusia En el terreno de ahí Y venían de aquí Y eso Llegaban los motores Hasta Forbón Y la idea de traer Para la costa Realmente Instalaron En la entrada de barco En el procedente de Rusia Donde venían motores Y hubo dos instalaciones Una en Cartagena Y otra en Valencia Concretamente Estaban dentro de mi padre La primera vez que subió un barco Frontando de Tornadán O de Reus Hasta Valencia Y entonces estaban trabajando Sacando los motores En el barco Preparándolos En el camino Para poderlos transportar Y estaban rodeando De cañones antiaéreos Estaban trabajando Por la noche Noche y día Y entonces Era en el puerto de Valencia Pero me consta Que también en Cartagena había Y luego ya desde ahí Pasaban los motores Porque insisto Había mucha Prácticamente la fabricación Completa con planos rusos Y con especialistas Estaban en Reus Reus, Abadés, Aferiur Determinadas Bien, más preguntas Un comentario Que me permito hacer Estamos hablando De Construcciones agro-róticas En los años 40 26 29 40 Lo que ahora Pasamos Por Por la cartera O por el polígono Y recordamos Lo que hoy El Sidebus Es muy distinto Evidentemente Estamos hablando De que Allá por 1940 Casa era prácticamente Una o dos naves Hoy No sé Cuántos Son De 200 800.000 Metros Lo que tiene Y entonces Era No sé Si la Vigésima parte O algo así Es decir Todo ha cambiado Mucho Afortunadamente Creo yo Para Este pueblo Hoy nos decía Hace poco Un acto directivo De De Que seamos Que seamos conscientes Que seamos conscientes En Getafe Que Getafe Tiene El mayor Polo Industrial De España No era un No era un Índico Solo Industrial Podía haber Otros polos En otros Terrenos Económicos O de banca Pero Industrial Nos afirmaba Que es El más grande Y eso Tuvo su origen Lo celebramos El año pasado En 1923 Tuvo su paréntesis En 1936 Se retomó En 1929 40 Y No dejó De crecer Hasta lo que es hoy Y yo creo que Todavía no ha parado de crecer En lo personal Me toca decir Y cualquiera De lo que Las caras Que veo por aquí Que son unas cuantas Que hemos trabajado En tus empresas Garbonéticas En todo el tiempo En todos los 40 50 años Que en según los casos Que hemos trabajado allí No hemos dejado De De ver crecer En la provincia Continuamente Nuevas naves Ampliación de naves Nuevas oficinas Nuevas Instalaciones Nuevas tecnologías Nuevos avances En todos los terrenos Y Una última cosa Que se ha hablado De la obra De Marcial Aunque yo No quiero pasarme Hablando de nuestra Labor Como asociación En pro de De esta De esta De esta De la historia De Getape De la literatura De Getape Decir que Ya lo he dicho antes Este libro Y el otro Que editamos A Marcial Están en el Museo Virtual Pero también Ha habido otros Que sin haber hecho Una edición En papel Hemos digitalizado Como una vía Bibliográfica O como la historia De la historia De los ángeles Los hemos digitalizado O los hemos escaneado Y están también Disponibles En el Museo Virtual O sea que ahí Podéis Consultarlos Porque no solamente Con ellos Sino con otros libros Que es posible Publicar Y que están relacionados Con Getape Estamos haciendo La labor De esta Que estoy diciendo Escanearlos Y subirlos Al Museo Virtual Para que Estén disponibles Para toda la ciudadanía De Getape Y toda España Si no hay más preguntas Termino Invitándoos A que Quien queréis Que reciba información De nuestras actividades Siempre la mandamos Por e-mail Nos dejáis aquí Vuestra dirección Y vuestro teléfono Y os enviamos Nuestras nuevas charlas Nuestras informaciones En lo sucesivo Muchas gracias a todos Por vuestras intereses Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!